El regidor provincial, Aníbal Romero, confirmó la renuncia del director del Centro Cultural de Huaraz, Javier Berrospi, en la última sesión de consejo, donde sorprendió su alejamiento en el cargo. El señor presidente Javier Berrospi del Centro Cultural, y terminando su exposición, él presentó su renuncia. Entonces, es una cuestión que, bueno, lo ha presentado a él, y yo en lo personal, lamento, porque ha estado desarrollando una labor muy importante en el Centro Cultural, el sueldo es mínimo, y ojalá porque la persona que lo va a suceder tenga igual o mayores calificaciones y sobre todo actividades, en pro del mejor trabajo que debe dar el Centro Cultural. Romero informó que existió una serie de observaciones a un convenio que firmó con una empresa privada, sin haber comunicado para que sea evaluada en sesión de consejo. Presentó una, que debía exponer un señor, creo que se ha referido a un equipo que han alquilado o de eso, pero como toda exposición de terceros en el consejo, tiene que ser aprobada previamente por el, los regidores, los regidores no aprobaron, entonces ya no hizo la exposición y ahí terminó la sesión, ¿no? Y eso es una falta grave, ¿no? No tengo yo los antecedentes. Bueno, eso es lo que ha dicho el regidor, el ex-regidor, el regidor integrante de la Comisión de Educación y Cultura. Han dicho que es una falta grave y eso es irreversible. Bueno, pero todo falta grave debe, pues, se meterse a un proceso de investigación, porque cualquier persona que está imputada de cualquier delito o falta tiene derecho de defenderse, ¿no? Pero si el Comisión ya está firmado haciendo autorización de la Comisión. No, pero tiene que haber todas las explicaciones, no había ninguna explicación. Planteó la necesidad de contar con personal administrativo permanente para un mejor manejo del Centro Cultural. Creo que debe haber dos personas, porque es un local, vean ustedes, pues, muy grande, monumental, que requiere el trabajo del 100% del aspecto administrativo, en el mantenimiento, en la cuestión de los alquileres locales, etc. Y otra persona que vea la parte cultural, que es el objetivo del Centro Cultural, ¿no? Difundir, solamente, la cultura, digamos, crear nuevos valores en distintos estamentos de literatura, de la música, de la poesía, etc., hacer vivir la cultura de la población.